Si hay una cosa que el enemigo luchara contigo Es hacerte olvidar la promesa en medio del proceso E incluso hay gente que cuando esta en medio del proceso se le olvida la promesa Tenemos un ejemplo tremendo pastor Y es el ejemplo de un tipo que Dios decide probarlo A donde el era profesional Porque hay momentos que nuestras pruebas vendrán en las áreas que nosotros nos creemos muy fuertecitos Y agarran un tipo que tiene un doctorado, una especialidad, un sumaculado de 13 especialidades en China En Japón junto con el médico cubano y lo están probando en el agua El que siempre sube nadar boca arriba, boca abajo Está dando gritos frente a un poquito de agua que se está moviendo Y me impresiona que Jesús se está riendo por dentro diciendo mira este Que cuando yo lo llamé, él era experto manejando el agua Y ahora un mal tiempo lo tiene dando gritos que se muere Pero que Dios quería bregar con Pedro, hacerle saber Que desde ese entonces en adelante sus victorias no iban a venir por su capacidad Sino por una dependencia total de parte de Dios Es que hay gente que le está diciendo no es que te estoy haciendo pasar vergüenza Es que estoy haciéndote saber que ya no es con tus recursos Ya no es con tus puertas, ya no es con tus conexiones Alguien dele gloria, alguien dele gloria a Dios Se le olvidan las promesas, porque ese Pedro que dice que se muere Hay un principio bíblico que él lo violó que se llame Aunque pases por las aguas Entonces esto es más que mueca y brinco Es moverse en principios Porque cuando la presión viene las lenguas no aparecen Cuando la guerra está nadie danza Lo que mantendrá a los creyentes de pie en medio de la guerra No es cuanto brinque, sino que nivel de carácter puedan manejar El carácter se mantendrá de pie cuando otros se estén descarriando El carácter se mantendrá de pie Cuando le diga a Dios que predico El Espíritu Santo me habló puntual en el carro Y me dijo la prédica de esta mañana es No me voy a distraer, mi victoria está delante En esta mañana toda distracción se va a remover Muchachos ayúdame a profetizar en este día Lo que te distraía que se espere Hay un enfoque Y una de las cosas que la iglesia ha estado peleando en los últimos meses Ha sido con la distracción Cuando el enemigo logra distraerte te hace quitar la mirada del blanco Y una iglesia que pierde el enfoque por la distracción Todo el que pierde el enfoque en ese mismo momento pierde su promesa No sé si alguien va a decir a mí eso Ahora está bien serio Tenemos gente que viste bien, que habla bonito Que tiene buen ánimo pero perdió la dirección Y perdió el enfoque original Y por eso en la mañana te dicen Voy por lo de Dios Pero por la tarde te dicen Quiero descarriarme Alguien tiene que alabar a Dios aquí por favor Estoy hablando con uno en esta semana en la mañana Por un tipo que tumba cancha Que tumba estadio Lo llevo a mi oficina y me dice Me quiero descarriar Siento deseo de ir para el mundo Yo le dije yo te voy a hacer una pregunta Te vas a salir de la mano del que te libertó Para volver a la mano del que te llenó del diablo El que te hizo tanto daño El que te maltrató, el que te marcó Yo te voy a hacer una pregunta Vas a volver a la mano del que te puso a llorar Y saldrá de la mano del que te dio risa abundante Alguien tiene que alabar a Dios No, yo no puedo Entonces Hay que medir bien la palabra al momento de Accionar cuando un ataque viene E incluso es ilegal Tomar decisiones en medio de presión Porque el que toma decisiones en medio de una presión Siempre la embarra Se fueron El mejor antídoto para el momento de presión Se llama el silencio El alma más fuerte en medio de una prueba Se llama quédate callado Porque ese quédate callado Hará que la boca de Dios comience a hablar a tu favor Batería Ataca, ataca, ataca Cuando tú te callas El cielo empieza a hablar Lo que pasa es que hay gente Que cuando tienen que callar están hablando Pero cuando tienen que hablar No quieren hablar Hay aquí a más santa Y yo no sé si alguien está listo Para escuchar esta cosa hoy Hoy yo vine a hablarle a gente correcta Si específica en este congreso Temporada de victoria Aquí hay gente que ya le pusieron pecha Al día de su exaltación Alguien tiene que alabar a Dios Aquí hay gente que ya le pusieron pecha Al día de su corona No es cuestión de gritos Concentrate La distracción no puede tomar lugar En una gente que Dios ungió para este tiempo Estoy en un enfoque tan tremendo Y tan concentrado Que el ruido yo no lo oigo de la gente Usted no tiene que darle opinión a nadie De lo que solamente usted Dios sabe Que están bregando Porque hay cosas suyas Que si usted la opina Fuera del tiempo No lo tomarán como un proceso Sino como un pecado Ay, ay, ay Y a veces lo que tú le llamas caída Dios le llama formación Lo que tú le llamas desgracia El cielo le llama entrenamiento Lo que tú le llamas ruina Dios le llama capacitación Lo que tú le llamas me caí Dios dice Te estoy restaurando el nivel Que no te imaginas Yo no puedo predicarle a esta gente Con esa hambre que tiene Alguien que esté aquí Diga Están trabajando conmigo Escúcheme esto Sorrida Yo hablaba una ocasión Y decía Que no hay una cosa más fea Que una casa en construcción E incluso los ingenieros Para no distraer A los que dieron la obra Porque previo a la Escúcheme bien Previo a una construcción Obligatoriamente El Códue Códue se llama Le exige a los ingenieros Que plasmen La estructura Y el edificio Cómo quedará Cuando esté terminado Entonces todo el que vio la foto De cómo quedará el asunto Está confiado Y lo que estén construyendo En él no le distrae Porque entiende Que si le están Debaratando cosas No van a quedarse Como se cayeron Sino como dice La foto que Dios hizo Entonces Dios Trabaja en esa dimensión Por eso hay una dinámica En el mundo De la ingeniería Que no puede Exhibirse una obra Hasta que no te completo Para que los ojos De los que la miren En construcción No sean decepcionados Y lo primero Que le hacen esa obra Es que la rodean De plancha de zinc ¿Sí o no? ¿Por qué Dios Le pone plancha de zinc A tu vida a veces? ¿Por qué no le interesa Que nadie sepa Lo que está haciendo Adentro de la construcción? Yo necesito Que alguien alabe La gloria de Dios ¿Por qué? Porque la rotura De paredes Para mucha gente Será pecado Pero Dios Le llamará Remodelación Le llamará Capacitación Ahí en el momento De la construcción Es donde todos los que estaban De pie Los tiran para el piso Y donde no había zanjas Hacen zanjas Y donde no había A donde no había varillas Meten varillas Y en ese momento Donde la gente Pasa por tu obra Y cuando la ve Dicen Que pena Que pena Hay gente Que son tan atrevidos Que le ponen La plancha sin Para que no miren Para adentro Y le hacen hueco A la plancha sin Alguien tiene Que alabar a Dios Porque tienen Tanta intriga Con lo que te está pasando Que ellos quieren Seguir averiguando Alguien tiene Que alabar a Dios Pero Dios Me dijo que te diga Déjalo que sigan Bresando Alguien alabia a Dios Porque donde están Viendo Trabajo Destruido Hoy Mañana verán En el edificio De Dios Si ustedes gritan Yo profetizo En este día Muchas veces Con mucho respeto Dile a tu vecino No estoy en pecado Estoy en construcción Díselo a alguien Dile no estoy caído Me están construyendo Y en la construcción Alguien tiene que alabar A Dios aquí Será que alguien Va a decir Estoy en construcción Estoy pasando Esta pruebita Pero me están poniendo Donde no tenía Me están quitando Donde tengo de masa Oye pero uno Si se ve bien En esa televisor Dios mío Que vaina Que locura Yo me veo hasta perfilado Y saben que pasó Pregúnteme que pasó Yo le digo a Dios Que es lo que viene Y me digo Deja que yo Haga la obra La gente está viendo Maderas viejas Y rotas Yo le estoy dando Forma A un proyecto Que la gente Es que la gente Nunca podrá probar Nunca podrá Celebrar un proyecto Que todavía No está completo Por eso Déjate de estar Contándole a gente Que no conocen Tu estructura Sobre lo que Dios Está bregando contigo No le esté contando Que el que comenzó La obra La va a completar Hay gente Que dan pena Que ellos creen Que todo el que ora Quiere que le oren Y yo descubrí Que todo el que vive Pidiendo oraciones Porque está orando poco Se fueron Se fueron Se fueron Y pidiendo Y pidiendo clamores Y ungeme Y ministra Y mándame Una palabra De parte de Dios Se han convertido En brujos Manipuladores De profetas Porque tienen El coraje De decirle al hombre De Dios Hasta que tú No me sueltes Lo mío No te va de aquí Manipuladores Brujos Subarte el mercado Casa Blanca Buscando Palabra profética Y Dios dice En construcción No hay profecía Porque yo no hablo Sobre lo que ya hablé Hay que terminar Que el proyecto Se complete A quien tiene Calabar a Dios Hay gente Que le dan Tanta profecía Que están entoxicados Ya Ellos no vienen A los cultos A adorar Ellos vienen A buscar profecía Por eso Cuando no le dan Palabra Bloquean al predicador Y tú lo ves Que se le ponen Alante Y buscando Cabeza Hubo una Que me dijo Anoche Dice Suéltame lo mío Digo yo hablé Dos horas y media Tú no recibiste nada Hay gente Que tú le ministras Dos horas y cuarenta minutos Le impone mano Le suelta la palabra Y al final del culto Dice Tú no te vas de aquí Sin lo mío Alaba Usted lo que quiere Es bruja Mamá Aleluya Si la palabra No te ministra Alguien tiene que Alaba Dios Espérate 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 Yo le dije Señor habla Que es esto Me dijo Lo primero que quiero Que tú sepas Después de la primera Construcción Que fue Adán No han habido Nuevas construcciones Yo le dije Que ha habido Me dijo Reconstrucciones Por eso Cristo No vino Como un profeta Más Él vino a Restaurar Lo que el primer Adán Dejó caer Por eso no aparece Como Adán Aparece como el segundo Adán Entonces en Reconstrucción Siempre hay que Tumbar algo Para poder levantar algo Dios nunca Construirá Sobre tu estructura Porque si Construye Sobre lo tuyo La gloria Va a haber Que repartila Hay gente Que quiere Que Dios Lo haga Pero no quiere Que Dios Deje los recursos De ellos Fuera Para coger Un ching De pompa Para decir Sobre la verdad De mi mamá Se construyó Yo conozco Una iglesia Que yo me congregaba Que pasó un problema El pastor se fue Y los hermanos Habían invertido Algunos pesitos En el templo Sillas Planchas de zinc Y cuando mi papá Falleció La iglesia Entró en un conflicto Y todo el mundo Dijo Las sillas son mías El mural es mío Las planchas de zinc Son mías Y de mantener En el templo Todo el mundo Se llevó Lo que compró Pero yo quiero Que usted vea La vida de esa gente Hay gente Que no quiere Quedarse fuera De la inversión Porque está más pendiente A su gloria personal Que a llevar la gloria Al que lo hizo todo Lo primero que Dios Va a hacer Es que nunca va A construir Sobre tu estructura Él tumbará La tuya Para edificar La vela E incluso Tú el que viene Con algo Dios se lo quita Para volver Alguien a nadie A Dios aquí Vamos Profeta Ataca Están listos Para que le profeticen Abriste el mar Para que Dios Camine Cuando tú sientas Que te están tumbando Tu edificio No entre en preocupación Porque están tumbando Tu estructura Para levantarla De Dios No cualquiera Cualquiera no dice Amén Aquí Cualquiera no dice Amén Cuando Dios Te quita Tus cien mil Y te pone A coger Motoconcho Ay, 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 ay Cualquiera no dice Amén Cuando Dios Te devaraste El plan de viaje Y te dice No va a viajar Te va a casar Con una de aquí Alguien alabia A Dios Ahora Ahora se le fue El gozo A alguien aquí Los chapeadores De vieja Por internet Se le fue El gozo Los busca papeles Los cazas talentos Los busca residencias Los hagan alabando A Dios Ahora ¡Woo! ¡Eh, Dios! Porque hay gente Que quiere papel Y acomode el lugar Que lo que Que los de aquí No tienen cuerpo Que la de aquí No tienen cuerpo Lo más lindo De un matrimonio Es que los dos Crezcan juntos Y porque la gente Cree que Yugo desigual Nada más Es un cristiano Un impío Hay muchísima gente Metiéndose en amores En yugo desigual Y son evangélicos Los dos Y hablan en lengua Los dos Pero no tienen No tienen enlace No hay conexión Porque están unidos Más por los intereses Que por el propósito Vámonos Por otro culto Ahora Que nadie alabó A Dios aquí ¡Ay, ay, ay! Pero no es fácil Escaparte De un amor De virtual Después de seis meses Cogiendo envío Por Caribe Express Y cogiendo ofrendita De a 150 dólares Los sábados Ay, 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 ay Porque hay gente Que se acostumbró A chapear Aún adentro Del evangelio Se acostumbró A vivir De lo ajeno Antes de depender De su propia provisión Cuando Dios te llama La provisión No tendrás que buscarla Ella te va a dar Para que yo caminé Espérate, espérate Están listos Para que le predique O sea, aquí hay gente Que el problema de ellos No es el diablo Son puntos de distracción Que tienen Y esas distracciones Lo han paralizado Cuando no reconoce Que es una distracción Te darás cuenta Que es un ataque del diablo Y muchas veces Dios pone puntos De distracción Pues la distracción No suspende el propósito Pero sí lo paraliza No trates de hacer Lo que no estabas haciendo Tratando de buscar Lo que todavía no es tiempo De que busques Esa vaina no es para acá Los boricuas dicen Esa malanga No la entendió nadie Están listos Primera de Reyes 19, 19 Corre El Ezequiel Primera de Reyes 19, 19 ¿Están ahí? Vámonos Yo iba para otro lugar Pero estoy casi quedándome aquí Partiendo el de allí Quédese sentado Ay, ay, ay ¿Quién fue que partió el de allí? Está hablando de Elías 19, 19 19, 19 De primeros reyes Partiendo el de allí Ay, ay, ay Ay, yo Eliseo Día conmigo Lo encontró Y hay poca gente Que te está buscando Y que no te encuentra O va a tener que chocarse Con ti Gracias por ese ánimo Y el tipo estaba Arando con 12 Yuntas de bueyes Y él tenía la última Y pasando Elías Por delante de él Echó sobre él su manto Hola Lo primero que yo quiero Que usted sepa Que cuando él estaba arando Habían 12 turnos Y él estaba en el último Y el día Brincó 11 turnos Para llegar a donde él Porque el asunto No es la posición Donde esté Sino la asignación Que haya para ese tiempo Para ti Ay, 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 ay ¿Están aquí todavía? Entonces déjese De estar preocupándose Por usted O por lo que Dios Va a hacer con usted Manténgase en la fila Que aunque haya más gente Alante Su turno va a llegar Esta gente No entiende Locura del espíritu Aquí Alguien levante la mano Y dígale a su vecino Aunque se está retrasando Mi turno viene de camino Alguien tiene que alabar a Dios Aquí por favor Pero Hay un problema Pastor Con el asunto del turno Pregúnteme cuál es Que hay gente Que está en el turno Pero lo descuida Yo tengo Pastora Hermana Zorrilla Yo tengo un discípulo En la iglesia Que regularmente Los bancos Caribe Express Y los turnos Siempre están llenos Las filas largas Y como él es tan vago Ay Dios mío Ojalá no esté viendo esto Yo digo Tú tienes mucho tiempo Entonces yo lo tiro A las 6 de la mañana A una fila A cobrarme Algunas bendiciones Que me envían Y sabe lo que él hace Pregúnteme qué él hace Le dice al que está Detrás y delante Vengo ahora Yo voy ahí Y se va para la iglesia Y se va a ver el caso Que deja la fila Haciéndola Y se va a acostar Y cuando viene de regreso Viene reclamando el turno Ay, 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 ay Y cuando yo vi esto Digo Pero así hay tipos De creyentes Que abandonan la fila Pierden el turno Y después quieren discutir Alguien tiene que alabar a Dios No es simplemente Estar en el turno Es que tiene que atender El lugar que Dios te puso Señores Alguien tiene que alabar A Dios aquí Hay gente que está en la fila Pero tiene su turno Descuidado No está más pendiente A lo que está haciendo el otro Que lo que le toca hacer a él Señores La gente que conoce Su propósito No se la pasa en la fila Discutiendo con el guardia Ay, ay, ay Ese es otro tipo de creyente Que está en la fila Pero no tiene paz Porque en el guardia Le dio privilegio Cuando el guardia Mete a alguien adelante Comienzan a pelear con él No, que no No hay preferencia Policía Que mujer peña Tranquilo Que por más que adelanten a otro Tu posición en la fila Es intocable Esta gente tiene que entender Lo que estoy soltándole Yo vengo a gritarle A gente aquí Que Dios le dice No te distraiga Porque aunque otros se vayan adelante La fila tuya Se está agotando Y tu turno Se está Proximando Espérate, espérate Wow Pastor Esto está más hondo todavía Porque cuando Eliseo Recibe la visita de Elías ¿Sabe qué estaba haciendo Eliseo? Pregúntame qué Rompiendo la tierra ¿Sabe lo que significa esa palabra Romper la tierra Previo a una semilla Previo a una cosecha De aquí hay gente Que aunque nadie lo ve Anda la masada Lo grande es el caso Que cuando tú estás rompiendo Las tierras No hay lai Nadie dice Mi predicadora favorita Cuando tú estás rompiendo la tierra Nadie dice Ese pastor Tiene una unción linda Porque en el tiempo De romper la tierra Se rompe atrás Detrás de la multitud Detrás de la cámara Detrás del aplauso Y aquí hay gente Que no lo conoce nadie Pero están rompiendo la tierra Alguien tiene que alabar a Dios aquí No tiene nombre Con mucho respeto Dile a alguien No estoy haciendo mucho ruido Pero estoy rompiendo la tierra O yo no puedo profetizar así Abasar Abacándala Abasar Nunca podrás adelantarte A la temporada Que Dios te tiene Si está en tiempo De romper la tierra Espera Porque rompiendo la tierra Tú no vas a las cosas Las cosas vienen a ti Si no pregúntele a él mismo Que él no fue detrás del manto El manto se lo trajeron Al lugar donde él estaba trabajando Alguien tiene que alabar a Dios aquí Vengo a gritarle a esta generación ¡Uuuh! ¡Eres que! Entonces lo que tú le llamaste debilidad Caída, pecado y retraso Dios le llama Rompiendo la tierra Haga conmigo así Con mucha elegancia No hay mucho ruido Pero estoy rompiendo la tierra Este trabajo no lo aplaude mucha gente Pero estoy rompiendo la tierra Aquí no hay mucha publicidad Pero estoy rompiendo la tierra Porque el resultado de mañana Será producto de la siembra de hoy Alguien está listo aquí todavía Vengo a gritarle a la iglesia Seana Que aunque mucha gente no lo conoce Que aunque no estén en el centro de la ciudad En este campito Dios está rompiendo la tierra Para la capital ¡Saca Cataya! ¡Ay Dios mío! Abriste el mar Para que yo camine ¡Levanta la mano! Tu amor Con todo el temor Ahí en el silencio Donde no hay aplauso Donde nadie siente de Dios Date una ofrenda Donde nadie dice que unquido está Donde tú subes una transmisión Y nada más se conecta tu mamá Porque te sigue amando Y te ven botando candela Con los sudores Hasta aquí hay tres gente conectada Y tiene un internet tan malo Que de tres se salen Y hoy queda uno Alguien tiene que alabar a Dios Y tú dices ¿Pero y cuándo será? Dios te dice Sigue rompiendo la tierra papá Que lo que hoy es rechazo Mañana será Aplausos abundantes Alguien va a honrar a Dios Por lo que tú cargas ¡Ay! No te desespere Que lo que hoy te es escaso En los próximos días Será sobra abundante para ti Yo veo gente desesperada Con este asunto del show Ahora de las redes Y que YouTube está pagando Todo el mundo quiere Tener un YouTube grande Yo conozco a uno Que se ha ido hasta el extremo Que se pone en un parque A quitarle los teléfonos A la gente Y decirle Suscríbete 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 A Jolay me esté viendo ¿Sabes? Yo le quité el nombre Y a ellos no le llamo Como se llama Le digo Dime suscríbete Pastor sabe Y no deja la gente en paz Pía que no saben A lo que tú estás llevando Abre tu YouTube Y suscríbete Porque quieren gloria De años En días Y creen que YouTube pagar Es simplemente Pasar de las 10 mil O 5 mil personas Y aunque tú Haga la deligencia Y busque el protocolo De YouTube Si Dios dice Que no te va a bendecir No te bendecirá Hay otros que no buscan Y todos los días Se le suscriben 150 Alguien tiene que Alabar a Dios Miguel Sosa Aquí nadie dice Amén ahora Esto no es Dios de cuarta Beligencia Haga Esto es Dios que llega El tiempo de Dios Alguien tiene que Su amor A un duende Amén Hay quienes Tienen la suficiente Gente para la suscripción Pero YouTube decide No monetizarlo Tres años después No te esforzando Con una vaina Que todavía no es el tiempo De disfrutarla Ay mi madre Todo el mundo Quiere el ay ahora Por eso un grupo De predicadores En vez de ser profetas Ahora son payasos Se pintan hasta la boca De mujer Para buscar el ay Alguien me dijo En estos días El nivel que tú cargas Es para que tu YouTube Tenga por lo menos Medio millón de visitas O de suscriptores Pero tienes que hacer drama Me dijo Tú eres bueno Para los dramas A drama Vístete de hembra A un papel Vístete de loco Haz que la gente La llame la atención Porque los medios Lo que más llama Es la morbosidad Lo atractivo Los temas Alguien alabia a Dios Y hay gente Que por amor a los cuartos Ha caído en la red Desde el profeta Convertirse en payaso Hay cuartos Que si no es Dios Que me lo da Yo no lo quiero Alguien tiene que alabar A Dios aquí Yo no dependo de YouTube Yo no dependo de Instagram Yo no dependo de Facebook Yo dependo de Dios Yo no dependo de Dios Hay ya Tú crees que es fácil Solte esta Baira Tiraste gente de enemiga Oye hay gente Que lo que nunca querrán Es que tú le toques Su negocio Porque llegaron de ese siervo Y se convirtieron en comerciantes Alguien me dijo en el aeropuerto Antes de ayer Ya tú no predicas pastor Un impío Yo le dije claro más que nunca Pero yo no te veo Digo lo que pasa es que en tu Instagram Nada más llega el show Entonces ahora si tú no eres choita Tú no eres la pan para pagar Porque para poder ser Para tú tener la pan para prendida Tienes que meterte al montón Ay, ay, ay Cuando pasó el show De que el Marco Yaroy De bailo con la mujer Con la canción de Omega Y salieron los rabacucos Me cayeron atrás todos los medios Yo le decía dos cosas Le dije yo voy a tu entrevista Pero hay dos temas que no lo toco Ni rabacucos Ni el pastor Marco Yaroy Me quiere No pastor Porque esos son los temas Que están en el tapete Entonces la gente no quiere Tu producto para consumirlo Sino para meterte al show Yo estoy hablando de ustedes De gente de influencia Más de 26 llamadas Y entrevistas Le dicen No estoy en show Si quieren lo que porto Lo consumirán Natural Lo consumirán Sin dañar a nadie Lo consumirán Sin tener que tirarle a nadie Ni Yo no estoy aquí Para opinar de otro Yo estoy aquí Para presentar a Jesús A quien tiene que Navar a Dios aquí Espérate Espérate Hay gente que su evangelio Pasó de ser esencia Y se convirtió en un show Ay mamacita Porque el show Deja más Que la cosa seria Subo una palabra De fe Para que tú vean Que la van a ver Tú y tus tres tías Subo un pleito De mujer en el barrio Para que tú vean 1.5 millones De visitas Solo que la gente Está consumiendo Más basura Que victoria Porque la intención No es honrar a Jesús Es seguir mercadeando Con la fe Esta vaina Está golpeando aquí Y si los tigres Están viendo estos likes Yo sé que me van A tirar mi palo Pero como yo no vivo Por ello No dependo De las promociones Yo dependo De la fila Alguien tiene Que alabar a Dios Aquí Aunque no haya Aplauso hoy Lo que hoy Me puede sobrar Mañana Yo lo estaré Repartiendo Alguien tiene Que alabar a Dios Aquí Entonces Mientras el manto Venga Mantente rompiendo La tierra Y eso es lo que La gente no soporta O la gente Aceptaría todo Menos estar En el último lugar La gente quiere Mira señores Nadie quiere estar atrás Hay gente Metiéndose en amores Huevos para atrás Difusionales Porque quieren talante Gente casándose Con gente Que tienen edad Por favor Aunque No viste la que mató Antes de ayer En Bonao Por ahí arriba 17 Y el marido 63 Pero hace un año Yo hablé de eso Y me cayeron a palo Se le olvidó Que fue el tema Del momento Que yo decía Que muchas mujeres Muchas muertes De feminicidio No son provocados Por el hombre Y él Me cayeron a palo Hasta 8 Y me invitó No hay amor En esa relación Si no hay interés Si te chateó Y tú estás soltera Y le preguntaste Le da y dice Que tiene 43 Y tú 22 No te metas Pero como el hombre Está parado Y en 6 meses Tú estás viviendo U.S.C. Si vos Nadie quiere vivir En Haití Nadie quiere vivir Por otro lugar En U.S.C. Lo grande Es que hay una cosa Aquí rara Porque los de U.S.C. Están dando gritos Por los de acá Y los de aquí Quieren ir para allá Entonces el asunto No era tierra Sino quien está contigo En medio de ella Dios me enseñó Que mi riqueza No viene de mis viajes No viene de mis puertas Depende del Dios Que el pastor A ver No viaja mucho Y la gracia de Dios Y su pastor Están aquí Alguien agradece a Dios Esto no es En cuanto aviones Monte Si no en cuanto aviones Dios se monte contigo Ahora alguien Tiene que bajar a Dios Aquí Hay gente dando viaje Que Dios no se montó ahí Mira que serio Están ahora Cualquiera no va a sentir Si te está enamorando Con un viejo O con una vieja Que te lleva 22 No es lo que te quiere ayudar Ayuda a qué ¿Quién invierte gratis? Para el colmo La mamá enchinchando O por esa vieja Es más sinvergüenza Que toda la vieja del mundo Es como una mujer Va a enchinchar Para que su hija Se case con un hombre 22 años más Eso es adulterio En 10 años Ese hombre no va a tener rendimiento Cuando ella cumpla 28 Eso es cuerno seguro Lo digo así O lo digo más claro Cuando ese señor Con 61 Ya no funciona Y ella empezando A vivir a los 30 Se va a buscar un tigre Que sea de su edad Y que la haga sentir Mujer No es un señor Que haya que estarlo llevando Con la presión alta Cada rato Para el hospital Y para la maternidad Alguien levante las manos Y dé gloria a Dios Claro porque si ya es una edad Donde todo el mundo Está alineado a su edad Cada cual entenderá La etapa que está viviendo Pero si apenas estoy empezando Me va a unir con alguien Que ya terminó casi Por favor Por favor Por favor Nada más por los intereses Hay gente que por los intereses Se le importa la difusión Y ahí es que vienen los palos Y ahí es que viene el show De los pastores corruptos Que están divorciando A la gente a los 9 meses Porque esta es la temporada De los divorcios ahora Eso da pena Aquí en la capital Gente abandonando Su matrimonio De 15, 16 años Dice porque no se entiende Dice porque ahora Cuando le preguntan Por qué se divorcia Incompatibilidad de caracteres Hay incompatibilidad Después que le pegaste Cuatro muchachos Ahora tú no la entiendes Y la va a entender Y el abogado Buscándose su 15 mil Dice si ella no quiere Firmar yo te filmo solo Es una pandemia Que hay aquí en la capital Ahora A mí me da náusea Esos pastores Gente que Entonces lo grande El caso Que hacen su diablura Y siguen normal Y quieren que uno Le siga el show Digo no Yo no puedo Entrar a ese show No puedo Yo voy a pelear Con la mía Y me voy a morir Con la que Dios me dio Alguien tiene que Alabar a Dios Si se le cae un diente Se lo va a mandar a poner Alguien tiene que Alabar a Dios aquí Si los pechos Se le cayeron Le voy a poner Los brasieres de alambre Alguien tiene que Alabar a Dios Si las nalgas Se aflojaron Le voy a poner Una paga De 40 alambre Pero me voy a quedar Con la que Dios me dio Ahora si nadie A daba la gloria Esa es la que Dios No dio Que pelea Todo el mundo Tiene esa situación Y a veces Tú dices La mía si pelea Pero cuando tú Llegas a la casa De otro Tú dices Yo vivo con un querubín Compadre Alguien tiene que Alabar a Dios Aquí por favor Señores La mujer No es tal Como viene Sino como Adán La construya Adán Tiene la capacidad De ponerle Nombre a los animales Y adaptar A su mujer Al ambiente Que quiere Que ella viva Hay gente Queriendo que La psicóloga Le entrene Lo que el espíritu Puso en él Para que le dé forma Terapias psicológicas Y estamos metiendo Más psicología Que liberación A la iglesia Hay gente Que no necesita terapia Hay gente Que hay que Reprenderle al diablo Y echárselo fuera Decirle Jezabel Suelta La que está ahí adentro Alguien alabia a Dios Bueno ahora si nadie Alaba a Dios Hay mujeres Que quieren ir a terapia Porque no quieren Renunciar a ese espíritu De Jezabel Del diablo Que la está atacando Alguien tiene que Bueno Mira eso Nadie levantó La mano ahora Y tu crees que es fácil La mayoría son mujeres Y van a levantar la mano Pero vienen aquí Danzan Hablan en lengua Pero en la casa Le aruñan la cara El trapo de marido ese Hay mujeres que nunca Más mirado para los lados Ese espíritu de celo vigente Que el hombre duerme Y ella buscando cosas En Guasá Y buscando imágenes Mira esta Como está chismeando Segurita que lo hace Gloria a Dios Aquí Alaba la gloria De Dios Ahora De que se mete el cuento Yo no puedo hablar con nadie Porque es único Yo creo que hay hombres Que se le mete el diablo Y comienzan a coquetear con cinco Pues yo no consigo Que una mujer Esté buscando Donde no hay Eso no puede hablar con nadie No puede tener compañero de escuela No puede tener nadie Del bachillerato Tampoco amigas de universidad No es que va a pasar el día con ella Pero un saludo Le llegará el trapo de marido ese Lo grande del caso Que lo cela tanto Pero no lo atiende ¿Cómo es posible Que tú cela tanto Pero no atiende lo que cela? Claro porque dura 17 días Sin atenderlo Distracciones Distracciones que están deteniendo El propósito de Dios Y Dios diciendo Si te distraes Se retrasa La exaltación No estés discutiendo con gente Que no entenderá la etapa Que tú estás viviendo Mientras otros están criticando Tú sigues rompiendo la tierra ¿Oíste eso papi? La temporada de romper la tierra Tiene que llegarle a todo hombre Que va rumbo a un destino sobrenatural ¿Por qué? Porque tú nunca puedes esperar Cosecha de una tierra Que tú no le echaste nada adentro Y mientras Elías Eliseo está simbólicamente Naturalmente rompiendo una tierra Hay un profeta que le están diciendo Acércate al conunco Él no tiene nombre No sabe hablar mucho Se crió todo el tiempo como bollero Su papá Entrenador de caballo Y capacitador de vacas Él lo que sabe es ordeñar No sabe mucho de Biblia Pero Él será profeta en tu lugar Cuando Dios elige a gente Que no califican como tú Pero Dios decidió poner en ellos Lo que tú rechazaste Porque quiero que tengan esto Bien pendiente Eliseo no fue un profeta más Eliseo vino a completar Lo que Elías dejó por mitad Y literalmente se lo dijo Y tú y Él Completará Lo que tú dejaste a la media Y hay gente dejando El propósito a la media Pero Dios está levantando Una generación de Eliseos Que dirán Yo no tengo la palabra linda Pero si me hablaron De catorce milagros Yo no me detendré Hasta que esos catorce milagros Alguien tiene que alabar a Dios Alguien Con mucho respeto Mire a alguien Doble porfiona Lo que otros rechazaron Tú lo vas a disfrutar Al doble Alguien tiene que alabar a Dios Vamos a brincar a la página Vamos a brincar a la página Segundo Reyes ahora Capítulo 2 Oye el pastorcito Está mirando el reloj Me está botando Contigo Él ni sabe lo que yo digo El 2 Y aconteció Porque señores Cuando Dios tiene un plan contigo A pasar a movimientos Y acontecimientos Uy 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 Elías Ay Elías Ese quiere Acontecimientos Y movimientos Lo primero fue Que lo movió Al corral Y después que lo movió Al corral Le digo Suéltale el código Porque el día De la honra Es otro Por eso muchos de ustedes No han entendido La temporada Y por qué pastor Porque un día Es donde te uncan Y otro día Es donde te entronan Y hay gente Que está pensando Que Dios no va a hacer nada Porque confundieron El ungimiento Con el entronamiento Cuántos días pasó David corriéndole A la lanza Después que le echan el aceite Que es la vaina de usted Que hoy le ministran Y mañana usted quiere poner En Facebook La profeta Candela Por favor Aprenda a preservar Una profecía Hasta que tú La puedas exhibir Hay gente Que están exhibiendo Cosas antes de tiempo Y por eso Que le vienen Tanto lío del diablo Pregúnteme Donde Donde Pregúnteme Donde José Contó el sueño Ante tiempo Por favor Hay cosas Que tú no la puedes decir El día que Dios Te la dijo Porque si la dices ahí El que ve Tu condición No te la va a creer Y en vez de apoyarla La va a perseguirla Se va a convertir En enemigo De esa profecía El sueño Un primer sueño Y el odio aumenta No lo grande Que tuvo el coraje Que soñó una vez más Y lo volvió Y lo contó Por favor Si esa hermana Ya te metió en un lío Va a volver a contar El secreto de nuevo Por favor Que profeta preferida Es una chismosa Del diablo No te metió Para adelante La primera vez Va a volver a confiar Si batió en el primer sueño Le va a contar el segundo Por favor Por favor Hay gente Que tú tienes que seguirlo amando Pero nunca más Abrele tu corazón Porque en la primera prueba Te diste cuenta Que están corrompidos Que hablan lengua Que danzan Pero no pueden Controlar la lengua Viperina Ay mamacita Se dañó esta vaina Aquí Señora Hay gente Que tú tienes que seguirlo amando Pero tienes que dar un espacio Entre tú Y tu llamado Salúdalo Comparte con ellos No hagas enemistad No hagas enemistad con ellos Pero no le abras tu corazón Porque le diste una llave Y te rompías la puerta Esto no es para niños Aquí hoy Esto es para gente Que ya maduró Por eso el que tiene Mentalidad de gallina No va a levantar la mano Porque esto es comida Para águilas El que gallina Deja la mano abajo Alguien alabe a Dios Pero yo sé Que en casa Seana Aquí no hay gente Con mentalidad de gallina Aquí hay gente Con carácter de águila Dios mío Voy 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 Agarra ahí profeta Y saben que pasó Pregúnteme que pasó Aconteció No es lo mismo Una visitación Con un acontecimiento Ay Dios Ay Ay La visitación Es un anuncio El acontecimiento Es la manifestación Del anuncio Mami Pues yo estoy predicando Como que yo soy un pastor El evangelista Se me fue Aconteció Que cuando quiso Jehová Alzar a Elías Ojo con esto Quien está en tu turno No lo quitarás tú Cuando quiso Jehová Porque tú estás Cerruchándole el palo A otros Creyendo que el lugar tuyo Lo tienen ellos Por favor Porque tú estás criticando Gente que tú crees Que te quitó el puesto Alguien tiene que alabar a Dios Porque tú estás Criticando la iglesia Cuando alguien que llegó Hace cinco meses Está botando candela Y a ti nunca te han dado Para cantar tu coro Es la lengua del diablo Que te tiene ahí sentado Porque a los chismosos No se les da privilegio Alguien tiene que alabar a Dios Aquí Abriste el mar Para que Dios camine Tu amor ahogó todo el temor Dale suave Dale suave Que esta vaina es Carmen Clay Dale suave Por aquí Dale suave Son mil Son doscientos cincuenta dólares Alguien tiene que alabar a Dios aquí ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme ¿Qué pasó? Vamos papi Tú eres mi púlpito Aconteció Que cuando quiso Jehová Lo repito por segunda vez El asunto El asunto no es cuando quieras tú Jehová le puso fecha Al día de tu impartición No, yo quiero bailar Aquí hay gente que Dios le está diciendo Yo separé una fecha Para ir a coronar tu cabeza Con lo que te prometí Veinte años atrás Con lo que te prometí Un año y medio Alguien tiene que alabar a Dios No es cuestión de que llore Es cuestión de tiempo Cuando el tiempo llega Eso no hay diablo Que lo pueda parar Yo solo sé Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme qué pasó Cuando quiso Jehová Levantar a Elías En un torbellino Y llevarlo al cielo ¿A dónde? A veces tú le estás deseando La muerte a los que tú crees Que te hacen la guerra Y tú estás pensando En cáncer para ellos Y Dios está pensando En llevarlo al cielo Porque aunque sepas Que te toca el turno Nunca rechaces Quienes estuvieron en tu posición Lo que le dio carácter De grandeza a David Fue que él supo tener Al desechado por delante Y seguirlo respetando Como rey Hoy tenemos una generación Que de que el aceite Le cae encima Empiezan a faltar el respeto A los que están en el turno ¡Ay mamacita! ¡Ay Dios mío! Él te falta de respeto Que no tienen cuidado No tienen cuidado De respetarle el manto A quien está de turno Y por eso siempre Segarán calentando bancos 70 años ahí Hay que disciplinarlo 70 veces Porque esa gente Tiene unción Pero no sabe respetar A la gente Que está en el turno ¡Mamacita! Con el panillo ¡Sigo! ¡Sigo! Pome la luz bien Para que me quede bien la foto Y Elías venía Con Eliseo de Gilgal Y le digo Elías a Eliseo Quédate aquí Porque Jehová Me envió a Betel Otra cosa Que tienes que entender Y que tienes que saber Lidiar con ella Que muchas veces La gente que te tira el manto Va a ser la gente Que te va a hacer la guerra Pero lo grande El caso Que a quien están formando Aquí ¡Ay Dios mío! No es a un criticón Es Dios Haciéndole saber Eliseo Que a veces El proceso Vendrá con gente Que tú amas Y respeta ¿Para qué? Para medir tu nivel De carácter Y paciencia De saber que tú Tienes el aceite Pero tienes que Seguir llevándote De las instrucciones A una cosa Tendrás que decirle Sí A otra no Pero decir no No se puede responder Con rebeldía Sino con promesas Porque lo único Que el diablo No resiste Para hacerte Querer hacer Es cuando tú Le respondes Con una palabra Que Dios te dio Alguien tiene que entender Lo que estoy hablando Aquí por favor Por eso el diablo No pudo vencer a Jesús Porque sus respuestas Fueron por la palabra Es uno por desierto A chisnear Es uno por desierto A tirapuya Es uno por desierto A revelar La promesa Ay a santa Anote esto Y hay que hacer Una portada Cuando tus respuestas Son bajo promesa El diablo No la resiste Cuando tus respuestas Son bajo promesa El diablo No la resiste No contienda Con quien Te atiendote La guerra Dale respuesta Que está Inrelacionada Con la promesa De Dios Para tu casa Cuando te amenacen De enfermedad Del virus Digo No me sobrevendrá Ni plana Tocará Mi morada Cuando te digan Que te mueras Dile a mi lado Caerán Jamaco Amazanda Lo que pasa Es que hay gente Que en vez de responder Con promesa Están respondiendo Con chisme Y hay gente Que usa versículo Bíblico Para tirar Indirecta De que yo Oigo una hermana De mi iglesia Que el mensaje Estuvo duro El domingo Y pone En el estado Me empujaron Con violencia Digo chisme Ahí no hay No hay nada De Dios Hay gente Que su estado De guasá En vez de ser Un lugar De glorificar A Dios Es el lugar De tirarle Puyo A los hermanos De la iglesia Y hay otros Que tienen El coraje De mandar Portadas Al grupo De la iglesia Con basura Y tirándole Indirecta A gente Que está Ahí mismo En el grupo De la iglesia O tienen El valor De aguantar Presión Y mantenerse Bajo Una promesa De Dios Esta vaina No sé Que le está Gustando A una Cuanta Gente Pero con mucho Respeto Dile a alguien No te distraiga Tu victoria Está por delante Alguien tiene Que alabar A Dios Aquí Vamos Díceselo serio A alguien Dile no te distraiga Tus promesas Están por delante Alguien tiene Que gritar Amén Aquí por pan Espérate Que me voy Para Jaina Ay Dios Mío Jaina Me están esperando En un coliseo Que los jaineros Se aguanten Que esta malanga Aquí no la va Para nadie Quédate aquí Ese quédate aquí Es el corazón De uno Que no aprovechó Su temporada Y ahora está frustrado Porque lo que Él rechazó Hay un chamaquito Que lo va a tomar Pero Dios No está haciendo Que Eliseo Se amargue Con Elías Dios está diciendo Eliseo Te voy a hacer Con esta experiencia Sabes Que el que te dio La profecía Ahora te la están Renegando Fíjate hay gente Que estuvo ahí Y fueron partícipes De tu profecía Pero no soportan Tu manifestación Gente que estuvieron En el culto Cuando a ti te dieron La palabra profética Pero cuando te ven Manifestado Ellos no soportan Dicen Quédate aquí Tú no califica ¿Sabe dónde La primera parada Que le hizo Pregúntame dónde En Betel Casa de pan Quédate aquí Comiendo pan Él se para Y le dice Con mucho respeto Vive Jehová Que lo que tú Me dijiste Junto con la vaca Que lo que tú Me dijiste En el corral No en Betel Que se cumpliera Te amo Creo en tu llamado Pero no te voy a soltar Hay de aquí Amazota La vacanda La vacanda Pudo el día Decirle Quédate Él nunca le dijo Quédate Él le dijo No me siga más En otras palabras A ti te dieron Una palabra Y ya yo estoy Sospechando Que está a punto De cumplirse Hay gente Que tu manifestación Es una amenaza Para ellos Pero con esa gente No se discute Alguien tiene Que alabar a Dios Saben lo que significa Betel Pregúntame Que significa La primera distracción ¿Cuántos de ustedes Hablan en lengua Brincan Pero de que le ofrecen Pan Se van de boca Gente que la primera oferta Ya de una vez Están diciendo Si Dios me habló Eso es de Dios Dios te habló Que te quieren el altar Pero estás tan ungido Que te ofrecieron Un trabajito Que hasta los domingos Trabajas De luna a luna Y tú vives Hablando en lengua Y que el pastor Profetizó el domingo Que se iban a abrir puertas Eso fue Dios Me viene uno En estos días Y me dice Pastor Nueva creyente Conseguí el trabajo Del año ¿Cómo? Si acuérdate Que oraste el domingo Para que se abran puertas De trabajo Si Conseguí un trabajo En un restaurante Como servidora Digo ok Dame el horario No hay día libre De luna a luna De cinco de la tarde A una de la mañana Digo aquí ¿Quién va a venir? ¿Cómo te va a congregar? No el Señor sabe Yo me mantendré En el grupo recibiendo Digo mamita Ese es el trabajo Para acabar Con lo que Dios Si en diez meses Él te ha mantenido No te vayas de boca La primera oferta Hay gente Que hablan lengua Rompen banco Pero no resisten A Betel Porque de que le ofrecen Pan están comiendo Aunque el pan Sea una necesidad No es una prioridad Por eso Yeshua Le dijo al diablo No solamente de pan En otras palabras No solamente en Betel Hay No solamente en Betel Hay propósito Hay algo más allá Seguimos Venga Venga Que esta vaina Se pone buena aquí Y le dijo Eliseo Quédate aquí Y le dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Descenderé pues a Betel Y salieron Eliseo Los hicos De los profetas La vaina se complica Porque hay profetas Que cuando no te convenzan Te van a mandar A los hijos Ay 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 Y le dice Mira como tú tienes La edad de él Y son parentesco Tratar de convencerlo Que es la mujer de él Esa fue la que Dios le dio Esa mujer es ciudadana Ay 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 Y le mandaron los hijos De los profetas Ay Que estaban en Betel Donde estaban Que cosa más rara Irónica Que los hijos De los profetas Están comiendo pan Y viven en Betel Donde los hijos De los profetas Tienen que vivir en Jordán En lugar de la promoción Yo me sorprendí En estos días Que en vez de los cristianos Esperar que Y las iglesias Que el gobierno Corra a bendecirlos Hay un grupo de evangélicos Tocando puertas En los ministerios Para que le den empleo Y en vez de ser Los profetas De los políticos Son los mendigos De los políticos Ahora si nadie Alaba la gloria Aquí si nadie Alaba ahora Parece que hay No cuantos PRM Aquí sentados Alguien alabia A Dios aquí Yo le dije A un político En estos días Literal Me dijo un político Que tú quieres En qué nómina Quiere aparecer Y le dije Si yo aparezco en nómina Dejaré de ser tu profeta Todo lo que salga De tu corazón A mi vida Yo lo tomo Pero si yo me meto En tu nómina Perdí Perdí la autoridad Sobre ti Y yo no estoy pensando En un cheque De 20 mil mensual Porque eso no me da Ni para la gasolina Yo estoy pensando Que cuando tú te desvíes Yo te voy a profetizar De nuevo Como te di la palabra Que ganaría Así te diré Gloria a Dios Que si te asfalta De los principios Y apoya Basura del diablo Te voy a reprender Ay Dios mío ¿Sabes lo que me dijo? Pregúntame ¿Qué te dijo? Tú eres raro Me dijo Porque lo que tú Me estás rechazando Yo tengo cientos Llamándome Para que se lo dé Ay mamacita ¿Qué no quiere Un cheque de 20 Todos los 25? Pero el enemigo Nunca ofrecerá Conforme a lo que tú No eres Él ofrecerá Tratando de sacudir Una área Que puede ser suplida Lo que pasa Es que la gente Que carga a propósito No puede sustentarse Con pan Pastor El Señor me dijo El pan es temporal El manto Es eterno Alguien tiene Que alabar a Dios Aquí Y yo vengo A hablarle A los hijos De esta casa Que el manto No lo van a cambiar Por pan Alguien tiene Que alabar a Dios Aquí Sigo 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 Están aquí todavía Y le dijeron ¿Sabe que Jehová Quitará al profeta De turno hoy? Hay gente amenazándote Que con lo que tú tenías Si se te va No va a tener nada más A ellos se le olvida Que siempre las glorias próximas Son más poderosas Que las que están Uy Uy Esta malanga No es panillo Tú sabes lo que hizo El hombre de Dios Pregúntame Si yo lo sé Le digo Pero cállense Porque hay gente Que aunque tú lo ames Tienes que mandarlo a callar Hay gente Que aunque tú lo respetes Tienes que decirle Cállate la boca Porque lo que tú estás hablando No combina Con lo que a mí me dijeron Allí en el corral Alguien está listo Para que le profetice aquí Hay gente Que tú tienes que respetarlo Pero a veces decirle Cállate la boca Porque si lo que tú dices No combina Con lo que Dios me habló A mí tú no me vas a infectar La atmósfera A mí tú no me vas a dañar El ambiente ¡Actor! Ese quiere Hay gente Que hay que mandarla a callar Porque cada vez que habla Lo que tiran es humo Para enfermarte Tu ambiente Ay mamacita No te fías que hay gente Que va a visitarte a tu casa Y cuando se van tú En vez de sentir poder Lo que siente La atmósfera cargar Y siente que te llenan La casa de demonios Y tú sientes una vaina fe Y dices ¿Qué diablo fue lo que dejó Esta hermana aquí? Entonces tú tienes que Comenzar a limpiar Lo que ella embarró Y comenzar a echar aceite Y a un guía A profetizarle a tu casa Porque en vez de traer paz Lo que trajo fue carga Han pasado a nuestra casa Y mi esposa me dijo Papito Se cargó la atmósfera Reprendo al diablo Y hay que sacar manto Y comenzar a sacudir Para que se limpie la cosa Porque tienen un mensaje Que se parece a Dios Pero no es de Dios Tienen un mensaje Que tiene palabras parecidas Pero no están alineadas Con lo que Dios habló Alguien está listo Para que le profetice Con mucho respeto Dile a alguien No te dejes de distraer ¡Ay, santa! Aquí terminé Y nos fuimos Papá Jaina Y Elías Mírate muchacho Que me va a despeinar la deja Este tipo no es fácil Y ahí es que Nada más es ahí Que yo tengo cabello Versículo 4 Y Elías le volvió a decir Elíseo Quédate aquí Porque Jehová me ha enviado A Caricó Yo le digo Vive Jehová Que no te dejaré ¿Sabes lo que significa Jericó? Pregúntame qué El lugar de la palmera Miami Beach Los Ángeles, California Quebec Canadá Madrid, España Confort Sola colonial El Naco Piantini Punta Cana Cacana Jericó El lugar de la palmera Donde todo brilla Donde no se compra en peso Todo es en dólares El mínimo solar Te lo cotizan en dólares Hay momentos que el diablo Permite O en el propósito Hacia tu destino Dios te da una pasadita Por Jericó A ver cómo está tu corazón Ese Jericó Lo vivió José ¿A dónde? En la casa de Putifal Porque el que llegó Como esclavo Le volvieron a dar llave De mayordomo Y en vez de ser esclavo Ahora se convirtió en jefe De la compañía Pero Dios dice Los Jericó Son buenos Pero no son el destino Cuando Espérate, espérate Cuando tú tomas a Jericó Como un destino Le dices a Dios Hasta aquí llegaste Y Dios le está diciendo La casa de Putifal Es temporal Porque aquí aprenderás algo Pero de aquí hay otro Otro camino que camina Pero Dios tiene dos opciones Si te encariñas Con la casa de Putifal Dios te saca en vergüenza Porque en Jericó No es el lugar Donde Dios te terminó Que tú Manifiestes lo que te dieron Pero a veces Jericó No da tanto confort Imagínate Gente que ayunaba obligado Ahora cuando abre la nevera Hay dos puertas Los pedazos de queso Se caen para abajo Leche Jugo rica Pera Todo ¿Tú crees que es fácil? Porque es muy fácil Predicar Jericó Lo duro está viviendo en él Y poder salir Eso hay gente Que se va de aquí A vivir para Estados Unidos Y allá Allá La palabra ayuno La sacan de su Programa Aquí hay gente Que habla en lengua Y danza Pero no le habla De ayunar un día Porque de que Dios Amanece Metiéndose empanadillas Joggen fruit Comiendo granola Bebiéndote Agua con limón Para rebajar A las seis de la mañana Y después vienen aquí Dica a buscar promesa Pero cuando no eran nadie Y no tenían el diploma Eran gente sencilla Que se decocotaban aquí Si contigo hablo Dicen Que el diploma Te robó El corazón De Dios Contigo hablo Lice Que depende más Del cheque Que del Dios Que te dio el empleo Alguien alabe a Dios Ahora Ahora si nadie alaba Esta palabra Que no es para niños Dile que te queda cerca Maldita 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 Stop Contigo hablo Que Jericote Ha robado el propósito Y yo te estoy diciendo El destino es otro Pero te estás tan confortable Que estás amando el confort Y muchas veces Sorrilla El confort es enemigo Del propósito Hay gente Me dijo el Señor Que de la única manera Que lo puede atraer Es a través de golpe Y yo le dije Háblame Me digo Las bendiciones En vez de acercar La gente La alejan Pues hay gente Que cuando está en proceso Hora 24 horas Pero de que le cayó Una veraca Se le pasan semanas Sin ponerse de rodillas Me digo Lo que aleja La gente de mí No es el proceso Es la bendición Y digo Como así Me digo Porque cambian La bendición Por el bendito Gente que no tenía agenda Antes Que toda su agenda Era Dios Ahora Dios Tiene que encontrar Un espacio En su agenda Cargada Para ver si puede Llegar un culto Y tú le tiras 15 whatsapp Y nunca pueden Estoy ocupada Y voy para el colegio Voy para el entrenamiento Voy a hacer yoga Hoy tengo cita El terapeuta Me voy a hacer la seca Llegaron una pestaña nueva Yo tengo que ir a sequiarme Tengo que poner Una columna ortopédica Ahora llegaron las fajas a lo mes Tengo que ponerme bonita Porque no quiero que nadie Me quite el mario Antes el mario Se lo cuidaba el altar Ahora se lo está cuidando La lipo El cuerpo La seca Alguien alabe la gloria De Dios ahora Aleluya Oye mami Tú te puedes poner rubia Todos los sábados Y si yo va a no cuidar En la casa Alguien tiene que alabar A Dios ahora Espérate Hombres que antes Su casa la guardaba Dios Ahora la está guardando Su apariencia Tengo que ponerme A la altura De los tiempos No quiero que ese hombre Me vaya a dejar Y se vaya a oficiar De otra Y viceversa Pero se está poniendo Tensa esta vaina aquí Aquí hay gente Que está hablando En lengua Que vino al congreso Pero están en Jerico Profeta Está muy atraído Por las cosas terrenales Tú quisieras Que me esté viendo Un grupo de De gente Que yo sé Que tienen que ver Que un día Amaban a Dios En el corral Pero hoy en Jerico Le han dado la espalda Gente que antes Cuando estaban arando Con las chuntas De bueyes No tenían fama No tenían cuagua No tenían multitud No tenían aplauso Honraban a Dios Como después de 22 años De tú pagar el precio Con una mujer de Dios Que te aguantó Toda la hambre Del diablo Tú la vergüenza Hoy Dios te regaló Una visa americana Te abrió 15 puertas Y metiste 700 mil pesos En una cuenta Y ahora te divorcias Porque quieres una más elegante Y estás en el gimnasio Porque un show ahora Ahora los hombres Unquidos Es aparentando En las redes Pastora Y tú lo ves subiendo Y van 500 Y que el ejercicio Es corporal Y tú lo ves Que están más sensuales Que espirituales Astora Yo veo hombres De aquí de San Pedro Y la capital Que cuando se paran En un púlpito Los pantalones que usan Esa cosa Mente miedo Se le ven los testículos De ese tamaño así Y la hermana Que vino a disfrutar Del culto Aleluya No se puede concentrar Porque el hombre Casado y predicador Es un lascivo Del diablo Lleno de netreza Alguien tiene que Alabar a Dios Aquí Entonces Entonces Espérate A veces son unos tipos Tú ves Unos tipos elegantones Pocame imagínate Yo con esta barriga Pero unos tipos grandes Con 17 de brazo Va a alimentar ese deseo Donde tú Todo el tiempo Fuiste un cuero macho Donde tú Todo el tiempo Viviste de tu cuerpo De conquistar mujeres Atento a carne Va a traer eso Al altar Hombres casados Que la mayoría De ofrendas Se la dan mujeres No es porque aman El manto Es porque aman La lascivia Y en todos los pueblos Y los países Encuentran un punto De contacto Para traer eso A su vida Y por eso Le llevan ropa Sara Y le llevan chaquetas Caras de 400 dólares Ay la hermana Lucita Dice que le quiere Hacer un regalo Esa hermana Lucita Quiere entregarte La chaqueta Pero quiere un abrazo Con mucho respeto Dile a tu vecino En que Jericó Se vea bien No es el destino Aunque se vea bien Es una distracción No me puedo distraer Porque siempre Jericó Se parecerá A lo que Dios Me prometió Y metas esas cosas En la cabeza Cuando lo original Venga Siempre te van a ofrecer La copia primero Mucho ojo Que previo al tuyo Te van a mandar La copia Obsérvalo Pásalo por el escáner No le digas Si de una vez No le cojas Gran tropical Y te vaya a comer pizza De una vez Si en 10 días Conociéndote Ya quiere beso Sal de esa vaina El diablo Si quiere foto Desnuda A las 3 semanas Conocerte Y quiero saber Lo que me voy a llevar A poner una crema O tú estás comprando En estas tiendas De internet Tú estás comprando Por Amazon O por Ebay Hay gente que en vez De guardar la integridad Se están exhibiendo Como producto de Ebay Y están dando El bizcocho Antes del cumpleaños Nunca un hombre Invertirá en un producto Que ya consumió ¿Me quieres? Paga el precio Yo no soy ni una ramera Yo soy mujer de vitrina Para tener acceso A la vitrina Hay que estar seguro De que se va a comprar El producto En ninguna tienda Donde tú andas averiguando El vendedor Te abre la vitrina Él solamente Hace de la vitrina Cuando tú estás decidido A comprar Esa vaina no era aquí Hay gente que sin pedirle Están abriendo vitrina Hay noviazgo Que los primeros 3 meses Ya dieron a comer De ahí para arriba ¿Cómo es posible? Que tú quieras Que Dios honre un noviazgo Que ya lo privado Tú lo hiciste público Yo no creo en noviazgo Esto no estoy chocando Con que lo haga como yo Yo no creo en noviazgo De 3 años Ni de 2 años y medio 5 años con amor Y nunca se casan ¿Y qué muebles Tan caros son esos? El que dura Más de 2 años En un noviazgo Ya vio todo Lo que iba a ver Después de la boda Porque todos los noviazgos Tienen altas y vacas Espirituales Hay un día Hay un día en ese mueble Que tú tienes que decirle O nos lleve el diablo Tú te vas para tu casa Y yo me quedo aquí Hay noviazgo De 2 años y medio Y que esperando Terminar la universidad Y que no nos vamos a casar Hasta que él no termine Y yo termine Los que van terminando Saba Dios Los adelantos Que se están ofreciendo Y porque hay gente Que da ofrenda de amor Si porque lo que en el mundo Es prueba de amor Aquí es ofrenda de amor Y da un adelanto Digo para que no se desespere Padre gracias Yo sé que no te voy Agustando mucho Pero sí que vine a hablarle a alguien No importa lo que el diablo Te esté ofreciendo No te dejes distraer Dios está contando Con esta iglesia En esta capital La fama de Jesús Se está corriendo A favor del ministerio Océano Alguien tiene que decir Amén a eso por favor Serán codiciables Para mucha gente Dice el Señor Alguien alabe a Dios Pero no manchen sus vestidos Alguien alabe a Dios No manchen su ropa Sigan el ejemplo De sus sacerdotes Seanle fiel a Dios Dios dice Se acercan días de honra Se van a extender Alguien alabe a Dios Alguien puede gritar Correrán 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 de toda la capital Correrán de Boca Chica Correrán de los Alcarrisos Llegarán unos días en este ministerio Que casi menten poca gente O habrá mucho Pero una multitud será del exterior Que vendrá corriendo a buscar al campo Por lo que no están dando en la ciudad Gracias por ese ánimo Tan malogrado Alguien puede decir Amén a eso por favor Alguien tiene que alabar A Dios aquí Señor Esta iglesia no es un juego Este es un campamento De avivamiento aquí Alguien tiene que alabar a Dios Yo vengo a gritarle a gente Que está calladita Pero que está metida En la fila de Dios Abriste el mal Para que Dios Para mí Tu amor Hubo todo el temor Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Métase esta cosa en la cabeza Escúchame esto Sosa Todo Palabra profética Pastor Anicauri Todo lo que tú rechaces Camino a tu manto De regreso Lo vas a recoger Porque las ofertas del camino No es que no eran tuyas Es que no era el tiempo de poseerla Por eso lo que rechazas De aquí para allá Cuando vengas de camino La estarás recogiendo 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 A quien está listo Para que le profetice A quien tiene Oíste esa vaina Cerré Berspie Cual singleta Que eso no tiene madre Berspie No, no, no Berspie Y Elías Le digo Te ruego Pero que insistencia Que tiene Elías En que el tipo No llegue Pero que es lo que La gente quiere Canta insistencia En que tú no cumplas Hay gente Que tú tienes que Mira No, no Odiarlo 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 Pero cortarle La habla Pero y por ti Hombre de Dios Si tú tuviste ahí Tú fuiste Que me diste La palabra Ahora está insistiendo En que yo no la cumpla Por favor No lavan Ni prestan La batea No hacen Ni dejan hacer No cumplen Y no quieren Que tú cumplas Por favor El tipo Llegó a un extremo Que no quería Que llegara Que le rogó Por favor Quédate aquí Quédate Pero y que peligro Tiene mi llamado Que tú tienes Tanto miedo A que se cumpla Que de especial Tiene mi manto Que me dieron Que tú no quieres Que yo lo reciba Seré que para ti Seré una amenaza Porque no quieres Que yo vea cumplido El propósito de Dios En mi vida Yo vengo a hablarle A gente específica Aquí Esto no es para niños Te ruego Que te quedes Aquí Porque Jehová Me invitó al cordón Le dijo Vive Jehová Vive tu alma Que no te dejaré Y fueron ambos Y vinieron 50 varones Wow De los hijos De los profetas Hay gente Que cuando no pueda Derrumbarte Con un grupito Se va a liar A mucha gente Esos hijos De los profetas Que lo están esperando Frente al cordón Fueron los mismos Que lo atacaron En el versículo 12 Fíjate que hay gente Que busca aliados Para tumbar El propósito de Dios Para tu vida Pero ten paz Que ni los aliados Ni las falsas profecías Podrán detener El propósito De Dios Para ti ¿Sabes lo que significa La palabra Jordán En uno de los significados Pregúnteme ¿Cómo? El lugar De mi destino ¿Por qué tengo Que llegar al Jordán? Porque en el Jordán Me van a entregar algo Que va a superar Todas las ofertas Del camino No te distraigas Por las ofertas Del camino Tu destino Se llama Jordán ¿Sabes por qué Hay que llegar a Jordán? Porque Jordán No solamente Va a trabajar Con Elías Y se lo va a llevar Sino que va a procesar Al hombre Que va a echar Fuera demonio En los próximos días ¿Sabes por qué Hay que pasar el Jordán? Porque todo el que Va a recibir una gloria Primero tiene que ser Bautizado Y tiene que ser Zambullido ¿Sabes por qué Hay que pasar por Jordán? Porque si había Una lepra En el campesino Había que sepultarla En el Jordán ¿Sabes por qué Hay que pasar por Jordán? Porque Jordán Es el lugar Que la hacha se cae Y se quiebra Pero vuelve a flotar Hay muchos de ustedes Que Dios lo está Llevando al Jordán Y no saben Que Dios lo está Llevando al lugar De la última capacitación Para poder exhibir El manto Señor es imposible Ministrar liberación Si primero no nos liberan A nosotros Hay gente que creen Que el diablo Lo está atacando Y Dios diciendo Estoy dándote El último paso Por tu liberación Porque nunca llevaré A echar demonios Fuera Si no cierro Tus puertas internas Yo le decía A Dios Que estos días ¿Qué hago? Y me digo Hay gente que está Lidiando con demonios Ajenos Pero no enfrenta A los demonios De ellos Y Dios me dijo Voy a promocionar Algo grande Sobre ti Pero camino A tu exaltación Te pasaré Por lugares Que serán Capacitación Y entrenamiento Cada vez Que él decía Que no Al líder O a quien Le proponía Quedarse Estaba matando Una parte De su vida Que era una necesidad Betel Es el lugar Del pan En un hombre Que no tiene Ni donde recostar Su cabeza Erico Es el lugar De la fama La multitud Lo aplauso De un tipo Que no lo conoce Ni su madre Que lo parió Ay, 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 ay Rechazar aquello Por ir detrás De esto Hará Que cuando tengas Esto Lo que rechazaste Lo puedas obtener Hay cosas Que Dios Te dijo No Y no es Que no eran Tuyas Sino que no era El tiempo De poseerlas Uff Uff Muchas veces Un no Es una espera Porque no hay No hay No es el momento De obtenerlo Y decirte no A veces no es Que no es tuyo Sino que eso Tiene una fecha De poderlo disfrutar Uff Uff Prepárate Porque de retorno Del cordón Todo lo que se te privatizó Se te será público De retorno del cordón Todas tus anegaciones Serán ahora Paquetes de entrega Alguien tiene que alabar a Dios Aquí por el parón Y con esto cerré mi predica Cuando llegan al cordón Wow Prentame ese trapo El profeta sabe que se va Pero hay gente que sabe Que se van Aunque tú no tengas Que está diciéndoselo Tú sabes que su turno Se acabó Él se para frente al cordón Y el muchachito está ahí Con 22 años Y cuando el profeta Se para frente al cordón Porque el cordón No funciona Hasta que tú no lo cruzas Están de este lado Cuando Elías hace así Le dice Padre mío Cordán Cuando cruza De aquel lado Entonces le dice ¿Qué es lo que tú quieres Bendito muchacho? Que me ha dado Tanto dolor de cabeza Te confieso Porque para yo poder Salvarme Tengo que Tengo que confesarme Pues yo sé que Me llené de odio contigo Hay gente que no te lo va a decir En el camino Pero cuando tú llegas Al cordón Ellos van a tener que liberarse Cuando yo estaba en lugares Predicando Y cuando el culto se acaba Hay gente que me llama afuera Y me dice Perdóname Digo ¿Cómo así hermana? Yo no la conozco Yo sé lo que te estoy diciendo Perdóname Digo Porque yo no le he hecho nada Yo sé lo que hablé de ti Yo sé En la reunión que me metí Para que te cancelaran Una invitación Perdóname Hay muchísima gente Tragado con uno Lo que pasa es que uno no lo sabe Pero en el Jordán Todo el que está Tragado contigo Va a tener que vomitar Alguien tiene que Alabar a Dios aquí Por favor Agarrate eso Juan Todo el que hizo Malicia en tu contra Va a tener que vomitar La pa' afuera Todo el que se cerró Puerta Sabrá que aunque te trancó Nunca nadie Te pudo detener Alguien tiene que Alabar a Dios Hermano Yo estoy consciente Que hay iglesia Que no es que tú no tienes La babilla Pa' profetizar Es que le tienes miedo A tu llamado O sea yo veo iglesia Que invitan predicadores Y yo digo Pero vea Que es lo que vaina Porque yo no soy El mejor predicador Pero ellos están invitando A fulano Invitan a fulano Que tienen ellos Que no tengo yo Eso es la carne Hablándome adentro Oíste Pero cuando tú te vas al fondo Dice que el problema No es No es que ellos diferencian Entre ti Y que tienen miedo A lo que tú puedes hablar Y cuando lo que tú Predicas es una amenaza Es una señal Que viene del cielo Por eso yo le tengo miedo A los predicadores comunes Que están en todos lados Porque el que está en todos lados Segurito está hablando Lo que todo el mundo está hablando Cuando tú hablas Lo que todo el mundo habla Tú está en todos los grupos Cuando tú hablas Lo que nadie habla Tus predicaciones Son seleccionadas Pues solamente gente Que respete el manto Puede invitarte A que ministre en su altar Alguien tiene que alabar a Dios En altares corruptos No invitan profetas genuinos Alguien tiene que alabar a Dios Los altares corruptos Invitan predicadores corruptos Pastores corruptos Porque un abismo Llama otro abismo El que ama la santidad Anda buscando hombres Que enfrenten el pecado Ay, a ver Ay, a ver Ay, qué lío Mamá, se armó el lío último Para yo irme de aquí Para Jaina ¿Sabes cuál fue el lío? Le digo, pide rápido Que me voy Pero antes de eso Tengo que pedirte perdón Te hice la guerra Durante años Y mi meta Era que tú no llegaras aquí Te confieso Que el diablo me usó Me llené de celos contigo Pero que fue lo que yo te hice Que a ti te dieron Lo que yo rechacé Y por eso yo sentí Que tú eres una amenaza Para mí Pero te pido perdón Porque yo de aquí voy para allá Y si yo no me libero No entro Hay gente que aunque sea Al final del camino Tendrá que reconocer Todas las diabluras Que hizo en tu contra Pero si no Las fuerzas sueltas Se pierden Porque Dios está liberando Eliseo A Elías En el lugar De contacto Cuando el tipo vomita Entonces le dijo Pide rápido Que me venciste a mí Venciste al diablo Venciste a Betel Venciste la escasez Venciste la fama Venciste la abundancia Venciste a los hijos De los profetas Venciste la burla Se te importó Que te dijeran calvo Se te importó Que te burlaran de ti Venciste todos esos procesos Tú estás listo Para cargar este mal Pastor Hay gente Que lo que va a recibir Ahora Lo venció Cuando nadie lo veía Aquí hay gente Que nadie sabe Quienes son Pero le pasaron a Dios Las cinco pruebas Hasta llegar al cordón Wow Esta cosa es de Dios Lo que acabo de hablar Le digo Quiero doble Lo que tú tienes Le digo Dura cosa Has pedido Parece que Eliseo Le dice Tal vez no sea tan dura Porque lo que estoy pidiendo Hace dos semanas Tú me lo profetizaste En el corral Yo no estoy aquí Porque yo me unté Yo solté los huelles Lo maté Renuncié a mi pasado Por la palabra Que salió de tu boca Y si Dios me permitió Llegar al cordón Es porque yo puedo Cargar la doble porción Del Espíritu Sándalabas Nunca Dios te había Permitido cruzar Si no había visto La capacidad en ti Para poder cargar Ese manto Esa palabra No es para niños Déjate de estar Mirando tu condición Si Dios te permitió Cruzar Es porque tú Calificas para cargar El manto Agárrate eso Papi Le digo Si me ves Que es lo que no te voy a ver Yo no necesito Verte a ti Cuando hizo así Se despegó El profeta se fue Pero el manto cayó ¿Sabes lo que significa eso? Yo nunca estuve detrás De lo carnal Yo siempre estuve persiguiendo Lo que se me habló Que me venía Es una locura Pastor Hay gente persiguiendo La carne Y no saben Que el misterio No está en la carne Sino en el manto Por eso cuando mataron Esteban Esta es una locura La que voy a soltar ahora Quien lo mandó a matar Fue Saulo Cuando matan a Esteban Que le cogen la bata Los policías Que trabajaban con Saulo Le trajeron la bata Y se la tiraron a los pies Le digo Está muerto Esteban ¿Sabes lo que estaban haciendo Los policías? El manto Que dejó Esteban Ahora vas a tener Que llevarlo tú Alguien tiene que alabar A Dios aquí por favor La gloria que tú persiguiste Será la gloria Que alguien tiene que alabar A Dios Abriste el manto Y ahora aquí hay un problema Pastor Aquí se acabó mi predica Tenemos un profeta Que cuando Elías golpeó el agua Se partió en dos Pero ahora está Del otro lado del río Se fue el profeta Se fue la cobertura Se fue el apóstol Se fue el obispo Se fue todo el mundo Y el tipo está Del otro lado Inesperto Con un manto Que él no sabe manejar Pero con una profecía Sobre su cabeza Aquí hay gente Que le pusieron cosas Que ellos no saben Cómo van a hacerla Pero que lindo Que cuando el profeta Se fue Él vio Cómo abrió el mar Y él se paró Y con el manto Frente al río Me parece que digo Yo no sé predicar mucho Ay Dios mío Yo no sé Mucha experiencia Yo lo que sé De vaca y caballo Pero yo profetizo Ahora y digo Dios de Abraham Dios de Elías Alguien tiene que alabar A Dios Jordán Ábrete Alguien alabia A Dios aquí Yo vengo a profetizarle A alguien aquí Que el Jordán Que tú no sabes Cómo se abre Con lo que Dios Te dio Se va a partir En paz Hasta que ataca Ya me voy Me voy Se partió Con mucho respeto Díganle a alguien Y se rompió Vamos Dígaselo con autoridad Díganle a alguien Lo que rompió Lo que rompió Elías Lo va a romper Tú también Alguien tiene que alabar A Dios Es aquí En las puertas Que el diablo Dijo que no se abrían Hoy se van a abrir Aquí Si alguien grita Cuál era la victoria Es el corazón De mi predica No me voy a distraer Mi victoria Está adelante A eso yo vine Hoy aquí A decirle a alguien Haber vencido La distracción Te capacita Para poder Cargar el manto Gente que renunció En el camino No capacita Para poder Cargar esta gloria Pero aquellos Que vencieron Todos los obstáculos Están capacitados Facultados Y listos Para poder Cargar esa opción Están listos Para que profeticemos Aquí Cuando se abrió Continuó una burla Y los hijos De los profetas Comienzan a burlarse Se levantaron Esos cincuentas La Biblia dice Que apareció una osa Y se comió Cincuenta Yo no sé En qué barriga Un oso Se metió Cincuenta Gente Yo descubrí Que quien se tragó Los enemigos Del propósito No fue una osa Fue la palabra Que Dios puso Sobre ti Hay una palabra Profética Que se va a tragar A todo lo que se Levanta en contra De esa profecía Lo grande del caso Es que Dios No te va a cambiar El camino La misma ruta De ida Será la ruta De retorno Y lo que se te fue Negado yendo Se te será entregado De vuelta Oigo la voz Del Espíritu Santo Que me dice Que hay gente Que entrarán En la temporada De recuperación Oíste eso Muchachita De los lentes Transparentes Tienen días De recuperación Para ti Alguien tiene Que alabar a Dios Una unción fuerte Sobre ellas Están listos Lo que le dijiste No Por haber vencido La prueba Ahora lo vas a disfrutar Ay sana Están listos Pónganse de pie Vamos ahora Es una locura Dile que te queda cerca Victoria Abriste el mal Para que yo camine Devanta su mano Y de la gloria Devanta su mano Todo el temor Te rescataste Y hoy yo cantaré Yo soy Yo soy Yo soy Dijo de Dios Abriste el mal Para que yo camine Tu amor A un poco Duende Por Me restataste Y hoy yo cantaré Levanta tus manos Alguien para decirlo creo Abriste el mal para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo pido que pasa Yo pido que pasa Abriste el mal para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste Aquí no hay contagio que pueda tocar a alguien aquí dentro Es un momento para levantar una oración de rompimiento No tenemos tiempo para ministrar 50 minutos Hay gente que está desde las 10 de la mañana 9 de la mañana Y llegó hasta este cierre Yo sé que Dios no trajo Yo sé que Dios no trajo a sonrilla mía Todo el que ministró a Isabel al pastor Todo el que está aquí Llegó con un propósito especial Las sombras de miedos a partir de hoy se fueron de tu vida Andarás en la calle confiado El temor no podrá contigo 90 días en la calle repartiendo comida Y no me dio el COVID Cuando terminé de dar la comida Un mes después me da positivo Digo pero con la gente no me dio ¿Y a quién la casa me va a dar? Yo decía anoche Había un pleito adentro de mí Dos personajes hablando El COVID y el diablo Cosas locas Y yo decía ¿Y qué es lo que hablaba? Adentro de mí le decía El diablo entraste con un propósito Dáñale los órganos Mátalo Repare la respiración Y mátalo como sea No soporto que esté aquí El COVID le decía Satanás Lo que pasa es Que ese tipo tiene una vaina Que cada vez que yo quiero Tocarle una aria Me tumba la mano Sabía que todos los pastores Que murieron Y la gente cristiana Que ha muerto con el COVID No lo mató el COVID No Nadie se mueve de esta tierra Con un propósito incompleto Era tiempo de esa gente Partir con el Señor Dios tomó ese vehículo Para llevarlo a Él Pero nunca una malicia Podrá matar un propósito Si no se ha completado Lo tuyo Puede venir el COVID La mamá del COVID El diablo El perro Y el gato Y Dios te hará inmune A todo lo que pueda dañar El propósito de Dios Sobre tu vida Esta gente tiene que decir Amén a lo que estoy hablando Aquí Alguien puede levantar la mano Y decir Mientras haya propósito Con mucho respeto Dale la mano a alguien Y dile Mientras haya propósito Yo soy inmortal Sanda Sacúdelo Mire tú no te mueres Hasta que la palabra No se cumpla Dios mío ¿Qué pasó Dios mío? ¿Qué pasó Dios mío? Yo soy su hijo Ay santa Hay gente que lo que yo prediqué Fue como una revista De su vida Si Porque las experiencias De la distracción La vivieron todas Hay gente que literalmente Pastor aquí yo lo veo Parado frente al Goltán El lugar donde se definen Todas las cosas La opresión te atacó Los demonios bombardearon tu casa Sentiste deseo Hasta veíste al mundo Te bebiste un galoncito De vino la fuerza En la casa Bailaste de embo en el especo Sentiste oído bachata Nadie te vio Pero permaneciste Y llegaste al mes 10 Este mes aquí todavía Y estás de pie todavía Hoy es 31 de octubre La carne celebra Halloween El Evangelio celebra El Día Nacional del Evangelio Alguien tiene que alabar a Dios Aquí por favor ¿Estás listo? Hoy es un día clave Para profetizar ¿Sabe lo que significa Este día en este país? 31 de octubre El Día Nacional De los Evangélicos No sé si usted se acuerda Alguien tiene que alabar a Dios Hoy yo no celebro a Halloween Hoy yo celebro El Evangelio que libera El Satanás El Evangelio que libera Yo solo sé Que yo soy su ¡Lluya! Dios mío ¿Qué pasa? Es todo lo que necesito Que lo que está aquí adentro Haga un movimiento de pies así Cándalabacuta Pasando Pastor Yo siento una unción fuerte Hay aquí Pastor Yo no sé Que es lo que tiene esta iglesia Pero el más del 80% De gente aquí Es bautizado en lenguas Esto es una señal De que Pentecostés Está vivo en esta iglesia Atacatabacándale Aquí hay gente Que no le han podido Parar las lenguas de fuego Atacandá Lo han amenazado Pero nadie ha podido Pararle la unción Atacatabacándale Alguien puede orar En el Espíritu aquí A esto fue que vine Pendiente a los servidores A esto yo vine A esto ¿Sabe cómo se llama esta temporada? Que va a vivir mucha gente Que está aquí Pregúntame cómo El retorno del Jordán Uy no entendieron eso ¿Oíste eso sorría? El retorno del Jordán Diez meses de depresión De ataque De bombardeo Aquí hay gente Que entendió Que no iba a terminar El fin de años Pero quiero que levante La mano derecha Porque voy a profetizarla ¿Sabe lo que me dijo El Espíritu de Dios? Me digo El año no va a terminar Como comenzó Alguien tiene que agarrar a Dios Aquí hay gente Que comenzó llorando Pero va a terminar Grigiendo y celebrando Alguien tiene que batería Ataca ¡Woo! ¡Sálame! Y es la asignación que tengo Cuidado Es una asignación que tengo No paren de orar en lenguas Es una asignación que tengo Y voy a profetizar Grábalo bien Sosa Grábalo bien Jason Y a Mashanda Mañana Comienza un nuevo mes Y ese nuevo mes Va a marcar una temporada De 60 días ¡Ja, ja! Y a Basotacaya Esos 60 días Completarán el año Y aquí hay gente Que en esos 60 días Van a ver más milagros Que lo que vieron En 10 meses Yo estoy profetizando Sobre el ministerio Seanda Que lo que no vieron En 10 meses Lo van a ver En 60 días Gente que va a ser coronado En los próximos dos meses Alguien tiene que agarrar A Dios aquí Cuidado, cuidado Allá atrás Cuidado Y ataca, ataca, ataca 60 días Donde tus hijos serán liberados 60 días Donde las deudas serán pagadas 60 días Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Cuidado, cuidado, cuidado Los hacemos Uy, vaga, vaga, vaga Senta, vaga, vaga Senta la guía Siento la gente en silencio ¿Qué le pasa a usted que no puede abrir la boca? Dígale al diablo mis 60 días comienzan hoy Mira, 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 mira ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Y ananasarás! Con mucho respeto No se apure que usted no se va a contagiar Dele la mano al que está a su lado Todos, tómense de las manos ¿Y qué es lo que tú tienes miedo a agarrar de al lado? Si antes tú tocabas al diablo, los demonios Tocabas morcilla, carne puerco Y ahora es una batalla del diablo Y entra jumbo y toca todos los vegetales ¿Qué le pasa a usted? Entra, lo lee y toca toda la diablura Y los repollos que le puso la mano hasta el infierno Y usted está rodeado de santos Y tiene un bendito miedo Dígale que lo dejo Reprenda al diablo ¡Haga bacana! Quiero el movimiento de pies Como que van caminando Oigo la voz de Dios que me dice Carro de Israel y su gente de a caballos Aquí hay gente que se va a acelerar De manera poderosa Los muchachos Aunque hayan iglesias Que hayan menospreciado el alivamiento Y el pentecostés En esta iglesia creemos en danzar Creemos en hablar en lengua Creemos que los demonios se vomitan por la boca Creemos que las células cancerinas se queman Alguien tiene que alabar a Dios aquí Ahí viene ¡Arababasarabajasanda! Cuidado Esa persona que tienes agarrada de la mano Mueve así para adelante y para atrás ¡Arababacanda! Pongo un pie adelante y más atrás ¡Ata acá andabasarabajasanda! Ahí vienes Y grítale Yo tengo tu manto Y tú tienes el mío Yo te lo voy a soltar Y tú me lo vas a soltar Cuidado ¡Ata acá andabasarabajas! Cuando cuente a Teresa Le va a sacudir la mano Y le va a decir Toma tu manto y dame mi manto ¡Ata acá andabas! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Sacuad! ¡Viva! ¡Hazte aquí! ¡Hazte aquí! ¡Hazte ahí! ¡Hazte ahí! ¡Hazte ahí! Muchachos, ataca, desciende Desciende, desciende Lo que hace es seguir en el cielo a su amigo Desciende, desciende Lo que haces en el cielo hazlo a ti Me sientes, me sientes Lo que haces en el cielo hazlo a ti Me sientes, me sientes Lo que haces en el cielo, lo que haces en el cielo Me sientes, me sientes Lo que haces en el cielo hazlo a ti Me sientes, me sientes Lo que haces en el cielo hazlo a ti Me sientes, me sientes Lo que haces en el cielo, lo que haces en el cielo Me sientes, me sientes Lo que haces Algo está pasando Los cielos se están abriendo Y ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí hay Su gloria está en el cielo Y algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Su gloria está en este lugar Se mueve y me mueve el mar Su gloria está en este lugar Se mueve y me mueve el mar Su gloria está en este lugar Se mueve y me mueve el mar Su gloria está en este lugar Se mueve y me mueve el mar Algo está pasando Los cielos se están abriendo Y ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí hay libertad Algo está pasando Los cielos se están abriendo Y ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No porque te lo merezca Yo elegí tu vida para cosas grandes Y aunque tus errores te hayan distraído Diciéndote que no puedes El que puso la palabra es más fuerte Que el que la acusó Así que delante de este público Yo oro por ti Y declaro que tus días de silencio Se terminaron Alguien dele gloria a Dios por este hombre El que te vio avergonzado Tendrá que verte con una bandera blanca Atacando y echando malicia fuera El oprimido será liberado Alguien a nadie a Dios Desata una unción sobre ti Ahora La iglesia puede grabar Canta profeta Y ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Algo está pasando Los cielos se están abriendo Y ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde está Su gloria Su gloria Está en este lugar Se mueve Se mueve Y me mueve Alguien puede subir la voz Su gloria Está en este lugar Se mueve Y me vuelve Quiero cerrar este tiempo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno Solo hay uno que merece gloria Jesucristo Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo Jesucristo Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria Jesucristo Jesucristo Hoy fluye, consume y pudre el yudo, pudre el yudo Su gloria hoy fluye, consume y pudre el yudo Quiero cerrar este tiempo orando por seis personas que están aquí Que vinieron como visita hoy, son parte de las células Puede ser así, pero que saben que Dios vino a predicarle Y que han tenido las mismas tres o cuatro tentaciones de Liceo Camino al Cordán Pero que a muchas cosas le dijeron no y por eso están vivos Ese no que salía de tu boca no era con tus fuerzas Era la mano de Dios guardándote de la trampa del diablo Así que por esas seis personas quiero orar ahora para que le entreguen su vida al Señor Diciendo no me voy a quedar en ilegal, no me voy a quedar en Betel No me dejaré de la distracción de los hijos de los profetas Voy detrás del manto Quiero que esas seis gente vengan aquí conmigo No son cristianos, están visitando Pero que hoy se van a reconciliar Y vengan al altar y le pongan la mano a este trapo Y eso va a representar Que los días de Dios comenzaron en tu casa ¿Cuáles son esas seis personas que están aquí? Dale aplausos con los que vienen viniendo Dale aplausos que hay tres aquí Y se mueve, y se revuelve ¡Guau, guau, 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 guau! Su gloria está en este lugar faltan 2 2 2 2 2 se envuelve y me envuelve más faltan 2 2 2 su gloria está en este lugar se envuelve y me envuelve más solo hay uno que merece gloria solo hay uno que merece gloria bajen su rostro y digan conmigo Señor aquí estoy he escuchado tu palabra y tu palabra ha dicho que todo lo que yo viví era el entrenamiento hasta poder tocar tu manto aquí estoy Señor toma mi corazón y perdona mis pecados si es verdad que tu das un gozo que el mundo no da dame de ese gozo y dame de esa paz te acepto como mi salvador personal escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más te tomo como mi padre tómame como tu hijo tómame como tu hijo en el nombre de Jesús ya no más ya no más a partir de hoy ya no vivo yo vive Cristo dentro de ti que merece gloria solo hay uno 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 que merece gloria su gloria su gloria su gloria oh hoy su gloria se gloria solo hay uno que merece gloria Solo hay uno que merece gloria